En Casa Vida encontrarás finas joyas en metales nobles con piedras naturales, de fabricación propia y diseños exclusivos, objetos ornamentales de lápiz lasmo. Estamos ubicados en el corazón de Providencia y a pasos del metro Los Leones. Galería Inter Providencia, local 69. Entrada por Avenida Providencia 2169 o por 11 de septiembre 2160. Visítanos. Visítanos.